Esperanza Que horas son el Gibraltar Que horas son la vida entera Que horas son en el Japón Que horas son el Mozambique Que horas son el Corazón Que horas son el Washington Que horas son el Corazón Nos engañaron, bye bye ball Que horas son el Corazón Nos engañaron con la primavera Que horas son el Corazón Nos engañaron, bye bye ball Que corazón, mi corazón Que corazón, mi corazón Gоворит Москва Rаботают все радиостанции Que corazón, mi corazón Que corazón, mi corazón Te lo dije muy bien Permanece en la escucha 12 de la noche en La Habana, Cuba 11 de la noche en San Salvador, El Salvador 11 de la noche en Managua, Nicaragua Me gustan los aviones, me gustas tú Me gusta viajar, me gustas tú Me gusta la mañana, me gustas tú Me gusta el viento, me gustas tú Me gusta soñar, me gustas tú Me gusta la mar, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue ¿Qué horas son mi corazón? Me gusta la moto, me gustas tú Me gusta colombiana, me gustas tú Me gusta la montaña, me gustas tú Me gusta la vecina, me gustas tú Me gusta menear, me gustas tú Me gusta la coruña, me gustas tú Me gusta Guatemala, me gustas tú ¿Qué horas son mi corazón? ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus ¿Qué horas son mi corazón? Cuatro de la mañana A la vine, a la van, a la vine bomba A la vine, a la van, a la vine bomba Obladí, oblata, obladita, tab A la vine, a la van, a la vine bomba Radio Reloj, 5 de la mañana. No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infal...